Te llenabas de grandeza y te presumías en el cielo De que ya sueñaré toda y tu belleza es un sueño eterno Me diste la espalda cuando más te necesitaba Que jamás volverías conmigo y en torno a la burla me gritabas Me alejé con mi tristeza más yo con mi frente en alto La realidad de sorpresa no pasó un día tu orgullo que traicionó Y cerré mis ojos y dije estoy soñando Contesté a tu llamado y tú pidiéndome perdón Te acuerdas que con la voz cortada te pedía volvieras y me rechazabas Que aguanté tus besos y mi amor por ti tú no valorabas Me aventé a los gritos y una que otra peda de ahí no me sacabas Se te hizo costumbre en pensar que ya yo iba a estar ahí para tu derrumbe Y ahí está la puerta y darte la vuelta que a mí no me incumes Ya que vas afuera te pido un favor Sacas la basura y me cierras el portón Y después de eso que me acuestas a dormir Y toques mi otra cerraño Te acuerdas que con la voz cortada te pedía volvieras y me rechazabas Que aguanté tus besos y mi amor por ti tú no valorabas Me aventé a los brillos y una que otra peda de ahí no me sacabas Si te hizo costumbre en pensar que ya yo iba a estar ahí para tu derrumbe Y ahí está la puerta y darte la vuelta que a mí no me incumes Ya que vas afuera te pido un favor Sacas la basura y me cierras el portón ¡Buen!